La cuenta de inversión o el pagaré bancario en Hey Banco y la cuenta de Smart Cash en GBM Plus acaban de incrementar sus tasas de intereses. Eso quiere decir que ahora vamos a estar recibiendo cada vez más dinero por nuestras inversiones y esto es muy, muy positivo para nuestro patrimonio. Así que en este video vamos a estar analizando cómo estuvieron incrementando estas tasas de intereses en estos productos financieros y cómo se están comparando contra otros productos financieros de renta fija muy populares, como por ejemplo los CETES y las SOFIPOS. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Alberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Únete a mis redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok y también únete al grupo de Telegram. Y definitivamente lo que está haciendo Hey Banco y GBM es algo muy, muy positivo para todos nosotros como inversionistas al incrementar estas tasas de intereses. Entonces lo que estuvo haciendo Hey Banco con su cuenta de inversión o su pagaré bancario es incrementar la tasa de interés anual de un 8% a un 9%, por lo que esto es excelente. Ahora estamos recibiendo cada vez más dinero por nuestras inversiones. Solamente hay que mencionar que esta inversión o este pagaré bancario tiene disponibilidad o liquidez cada 7 días, por lo que nosotros no podemos disponer de nuestro efectivo de manera inmediata. No es una cuenta a la vista, pero definitivamente este rendimiento de un 9% es muy, muy bueno. Pero también cabe mencionar que nosotros para acceder a este gran rendimiento debemos de formar parte de Hey Pro. Al hacer 6 compras y cada una de estas compras que sea de 100 pesos como mínimo, al utilizar nuestra tarjeta de débito o nuestra tarjeta de crédito Hey o al mover nuestra nómina a Hey Banco. De esta manera nosotros podemos estar accediendo a esta sobretasa. Si no, solamente vamos a estar obteniendo un rendimiento o una tasa anual de un 5%. Entonces aquí estamos viendo que la cuenta de inversión o el pagaré bancario de Hey Banco está ofreciendo un rendimiento muy atractivo, un 9% con disponibilidad cada 7 días. Esto puede ser un atractivo muy interesante para, por ejemplo, nosotros estar guardando aquí nuestro fondo de emergencias. Y en el caso de GBM Plus, con su cuenta de Smart Cash, acaban de incrementar la tasa de interés de un 6.5% a un 7% anual. Pero en el caso de Smart Cash, aquí sí se puede estar considerando como una cuenta a la vista. Con liquidez diaria, liquidez inmediata, pero también aquí tienen ciertas restricciones, ya que solamente nosotros pudiéramos estar generando una orden de retiro los días hábiles, o sea, de lunes a viernes de 7 y media de la mañana hasta 1 de la tarde. Entonces, fuera de este horario, lamentablemente tampoco no podemos estar accediendo a nuestros recursos de GBM Plus. Pero también aquí pudiéramos estar considerando que Smart Cash es un producto financiero que está un poco más enfocado en construir un fondo de oportunidad. Tener el dinero prácticamente listo para ser invertido en la bolsa de valores, en la plataforma, y simplemente moverlo de una estrategia de Smart Cash a una estrategia de Trading o de Wealth Management, invirtiendo en distintos instrumentos financieros, ya sea en ETFs, en acciones, en fibras y otros, para así empezar a aprovechar las excelentes oportunidades y potencialmente obtener aún mayores rendimientos. Así que, ¿pudiéramos estar diciendo que Hey Banco es mejor que Smart Cash de GBM? Bueno, aquí simplemente podemos decir que son completamente diferentes instrumentos financieros y pueden estar cumpliendo diferentes metas u objetivos patrimoniales en cualquier momento. Hay que recordar que diferentes plazos nos pudieran estar ofreciendo diferentes rendimientos y deberíamos estar utilizando estos instrumentos financieros para que cumplan ciertos propósitos o ciertos objetivos en nuestro patrimonio o con nuestro dinero. Así que nosotros pudiéramos estar aprovechando estos incrementos en las tasas de intereses en renta fija de prácticamente todos estos instrumentos financieros y estar complementándolos unos con otros. Pero definitivamente estos incrementos en las tasas de intereses son muy, muy positivos, sobre todo cuando nosotros queremos estar invirtiendo en renta fija y estar asegurando esos rendimientos anualizados. Pero, ¿qué tal se comparan estos dos instrumentos financieros a otros instrumentos de renta fija? ¿Cómo se comparan, por ejemplo, a CETES y las OFIPOS? Bueno, si vemos los rendimientos anuales que está ofreciendo CETES en la plataforma de CETES Directo, podemos ver que a plazos de 30 días tenemos una tasa anual de un 8.35%, a tres meses de 9.06%, a seis meses de 9.6% y a un año de 9.79%. Y en el caso de Bondia, para hacer la comparación contra Smart Cash, está ofreciendo un rendimiento anual de 8.31% con liquidez inmediata. Así que definitivamente la cuenta de inversión de Geibanco está superando a los rendimientos que podemos estar obteniendo tanto en Bondia con liquidez inmediata y como los CETES a 30 días, que se encuentran por debajo del 9%. Pero una vez que ya nosotros quisiéramos estar obteniendo un rendimiento superior al 9%, aquí en CETES, a partir de los plazos de tres meses, pudiéramos estar obteniendo un rendimiento mayor. Pero en el caso de Smart Cash, aquí lamentablemente no está superando ni a CETES ni a Bondia con su rendimiento del 7% anual. Así que valdría la pena empezar a mover nuestra inversión de CETES a plazos de un mes con ese 8.35% a la cuenta de inversión de Geibanco para obtener un 9%. Bueno, aquí ya depende de nosotros. Si simplemente es porque ahora estamos recibiendo ligeramente mayores rendimientos en Geibanco, creo que en mi opinión no vale tanto la pena y sería mejor simplemente dejarlo en CETES directo. Pero si nosotros ya estábamos invirtiendo en la cuenta de inversión o en el pagaré bancario de Geibanco con ese 9%, ahora a partir de septiembre va a ser mucho mejor, va a ser mucho más atractivo. Pero ¿cómo se comparan las Ofipos? Podemos ver que en el caso de Supertasa se está ofreciendo rendimientos desde un 7.8% a la vista y hasta rendimientos de un 10.5% a plazos de 364 días. En Finsus podemos ver que está ofreciendo rendimientos desde un 5.5% a plazos de 30 días hasta un 12.09% a plazos de 360 días. Y en el caso de Cubo Financiero está ofreciendo rendimientos desde un 7.45% con plazos a un mes hasta 9.85% a plazos a 12 meses. Ya depende de nuestra estrategia de inversión, pero lo que debemos de tener aquí mucho cuidado es que no estemos simplemente persiguiendo los rendimientos y estar moviendo nuestra inversión de un lado a otro, cada uno a los meses, cada uno a las semanas, porque de esta manera va a ser demasiado desgastante. Y lo que es más importante es tener una muy buena estrategia de inversión. Si ya nosotros tenemos una inversión a plazos, a largo plazo, en diferentes instrumentos financieros de renta fija, hay que mantenerlos ahí y ya posteriormente cuando se venza ese plazo ya pudiéramos estar considerando moverlo a otra inversión. Pero definitivamente esos incrementos en las tasas de intereses en estos productos de renta fija son excelentes porque sin importar en cuál estemos invirtiendo, muy seguramente ya van a estar incrementando sus tasas de intereses para intentar frenar la inflación, o al menos para que esos intereses reales descontando la inflación ya sean positivos en algunos de los casos, sobre todo en esas inversiones a plazos mucho mayores, e incluso a Jibanco, por lo que esto puede ser bastante positivo. Solamente hay que empezar a construir y mantener nuestra estrategia de inversión y no estar simplemente moviendo nuestro dinero para buscar los mejores rendimientos porque en un corto plazo realmente no vamos a estar notando la diferencia si estamos moviendo todo nuestro dinero cada una de las semanas, cada uno de los meses y es mejor mantener nuestra estrategia, pero definitivamente estos instrumentos están cumpliendo un propósito y deberán estar adaptándolos a nuestras necesidades de inversión a lo largo del tiempo. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considero suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias y hasta luego.